Hoy, en Minuto de Descanso, Villanos Invitados, los Arrebatadores. Hubo en la historia del boxeo argentino tres reinados que se vieron interrumpidos abruptamente por estos arrebatadores, a quienes llamaremos Villanos Invitados. Ya verán por qué. Gustavo Bayas, campeón mundial Super Mosca AMB, perdió el título ante Rafael Pedrosa en Panamá. Si bien el récord de Pedrosa no era superlativo y Bayas ya le había ganado, era el nuevo campeón mundial. Cinco meses después, no solo lo perdió con Shiro Watanabe en Japón, sino que con 27 años se retiró del boxeo. El caso del tucumano Pedro X es parecido. Luego de estar radicado en Estados Unidos pudiendo su boxeo, logró conquistar el campeonato Super Gallos AMB luego de noquear a Paul Banky. Debió viajar a Nagoya para defenderlo ante el local, el japonés Kiyoshi Hatanaka, perdiendo por knockout técnico en ocho asaltos. Solo cuatro meses después, Hatanaka lo perdió en el mismo lugar ante el zurdo mexicano Daniel Zaragoza. Hatanaka tenía solo 24 años y nunca más volvió a pisar un ring. Jorge Locomotora Castro transitaba un gran momento y hacía su quinta defensa mundialista en Japón, ante el local Shinji Takehara. Takehara le ganó por puntos y se quedó con la corona de los medianos versión AMB. Solo seis meses después, William Hoppy noqueó al japonés para arrebatarle el título y Takehara, de solo 24 años, como no podía ser de otra manera, no volvió a combatir.